Buenos días, información en vivo desde Chiclay, efectivamente la región Lambayeque también ha indicado que se suma a este paro de transporte contra el índice delincuencial y los casos de extorsiones que se vienen registrando. Sin embargo, a estas horas de la mañana el tránsito vehicular continúa siendo de manera fluida. A partir de las 10 de la mañana, según han anunciado los sindicatos y la Federación Regional de Transporte, es que se estarían movilizando en caravana. Sin embargo, en el principal terminal, el terminal Excel en la ciudad de Chiclayo, que conduce estos vehículos a los diferentes distritos como Sañaca, Ayalti, Chongoyape, Batangrande, entre otros, se está registrando con total normalidad. Vamos a escuchar declaraciones. Los profesores de la institución educativa José Carlos Marieta y el Verde. Estamos esperando nomás a unos tres colegas para irnos a trabajar. Está normal. Todo normal está. Amorrope. Todo tranquilo está. No hay nada de que haya un alboroto. No hay nada todavía. Estamos esperando de repente más tarde. Pero está pasivo ahorita. No hay ningún inconveniente. No hay nada. Bueno, hemos escuchado declaraciones de los docentes, incluso que se dirigen hasta Callaltía a dictar las clases. Hay que retener que el gerente regional de educación en Chiclayo ha mencionado que es decisión de las UGELES y en coordinación con los directores para ver la modalidad de clases que se estaría brindando el día de hoy. Hay instituciones educativas que están dictando las clases de manera presencial. Otras se han optado por realizarlo de manera virtual, Manuel. Sin embargo, hasta estas horas de la mañana, el tránsito vehicular en la región Lambayeque se está dando con total normalidad. Baja lo que sí hay es aproximadamente entre un 50% de vehículos que están operando en el terminal Excel. No está al 100%. Sin embargo, todo se viene dando con total normalidad. Y estamos a la expectativa debido a que el anuncio es que esta caravana de los vehículos estaría dando a partir de las 10 de la mañana por las calles principales de la ciudad de Chiclayo. Y tendría como destino final la región policial de Lambayeque, donde buscan entablar un diálogo con el jefe de la región policial. Para éxitos informan hoy Libra Camonte en Chiclayo 98.9 de la FM. Éxitos a la voz integral Perú.